La crítica de Gaspi a los programas de Luzu TV de Nico Ghiato Gaspi participó de una transmisión junto a Mr. Nacho y en un momento dado hablaron al respecto de cómo su criterio se ha involucionado en el último tiempo En referencia a los programas y contenidos de entretenimiento y humor, catalogando al programa de Nico Ghiato y su medio llamado Luzu TV como de Cuarta Prefiero ver Ormeo de Porcelan de que Luzu TV, me parece que fuimos en contra del tiempo, fuimos evolucionando al revés Involucionando Involucionando, iba a decir desilusionado Bueno, va por ese lado Pero me parece que todo es muy malo lo que vendía Por eso yo no voy a ningún lado, boludo, me han invitado desde varios programas de Cuarta y no voy, boludo Porque para hablar de... de pijas con Nati J, no sé Está todo bien, pero paso Paso, paso CQC me gustaba mucho Sí Todo lo que fue Capuzotto, toda esa época Todo por dos pesos Todo por dos pesos me gustaba mucho MDQ MDQ me gusta mucho, sí Es para ponerlo antes de irte a dormir Sí, o estar viéndolo así acostado Sí, sí Grandes conductores y grandes porreros Muy lindos porreros, pero ahí es cuando el porro está bien utilizado Ahí es cuando está bien utilizado, totalmente Sí En una dosis justa Claro Después haría que vuelva todo este humor de prostitutas y de... Olmedo y Porcel Olmedo y Porcel Sí Que sea todo bien asqueroso, total es humor No sé por qué ese dejo de hacer Totalmente El Franchella... Eso serían los dos programas principales, claramente Sí, Poné a Franchella lo dejaría, pero todo el día, todo el día Un canal propio exclusivamente para pasar Poné a Franchella Y ahora es toda una poronga, boludo, ahora es este... Gran hermano, ¿viste algo? No, no vi nada, por ahí está bueno, pero no vi un carajo Los simuladores Me gusta Sí, sí Pero digo, para mí falta un tema de... De que la gente se vaya a la mierda con el humor y que... Tema, nos pusimos serios, eh Pero que esté todo permitido y que sea humor O sea, yo no voy a ir a ver al guasón que puso dos bombas en un barco Y lo voy a hacer, ¿me entiendes? Claro Y lo mismo pasa con un programa de humor o... Uy, es una nena... Es gracioso, y fin... Seré pedófilo, no sé, después lo habló con la almohada ¿Me cae de gracia? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!